Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric y en esta edición de SolidTips crearemos el esquemático de un motor trifásico y también estaremos modificando las propiedades de las conexiones que se estén generando en este proyecto. Así que, comencemos. Comenzaré con el sinóptico de cableado, ingresando en este caso el símbolo del motor trifásico. Lo selecciono, lo agrego a mi plantilla. En este caso voy a agregarlo a una nueva localidad, una nueva situación que se llame motor. Recordemos que las situaciones son espacios en donde vamos a ir cargando los componentes de lo que sería nuestro proyecto eléctrico. Enseguida agregaré el símbolo del bornero. Me voy a asegurar que se encuentre en la situación del armario principal. Agregaré ahora el símbolo de lo que sería el contactor. Lo selecciono, lo agrego a mi plantilla. Nuevamente me voy a asegurar que se encuentre en la situación del armario principal. Y ya por último estaría agregando lo que sería el disyuntor. Finalmente, bueno, me voy a asegurar que se encuentre en la situación del armario principal. Voy a conectar estos elementos a través de una manguera. Para esto voy a utilizar el comando dibujar manguera. De momento voy a dejar este esquema así. Me voy a pasar el esquema eléctrico. Iniciaré agregando la línea de tensión. En este caso voy a cambiar el estilo de cable para que cada fase tenga un color en específico. Lo agrego. Voy a usar uso nuevamente del comando o dibujar cable multifiliar. Pero en este caso ahora voy a deshabilitar el neutro. Voy a agregar cuatro cables de la siguiente manera. Y vamos a ingresar símbolos. El primer símbolo corresponderá al disyuntor magnetotérmico. Selecciono. Selecciono la clasificación. Selecciono el símbolo y lo agrego a mi esquemático. Voy a asociar entonces este símbolo al componente de mi proyecto eléctrico. Voy a ingresar otro símbolo. En este caso corresponderá al contactor de potencia tripular. Selecciono. Y lo agrego. Finalmente voy a asociar entonces este contactor al componente que corresponde al del sinóptico de cableado. Y bueno, estaré entonces agregando las referencias de fabricante de cada uno de estos símbolos. Lo selecciono. Clic derecho. Selecciono propiedad de este símbolo. Voy a seleccionar referencias de fabricante. Doy clic en buscar. Y para este caso... Voy a seleccionar un Schneider Electric. Un GB2. Lo agrego. Y acepto el comando. Voy a hacer lo mismo, pero ahora para el contactor. Nuevamente, referencias del fabricante. Buscar. Agregaré un Schneider Electric. LC1D. Lo selecciono. Y acepto los cambios. Si yo me regreso al sinóptico de cableado. Observemos que en cableado de detalle ya se ha cargado en el apartado de circuito. Justamente los circuitos que corresponden a este componente. Este componente, recordemos, es el contactor. Este contactor tiene seis circuitos. Y lo que vamos a estar haciendo será agregar la bornera y también los cables de conexión. Entonces, para esto, lo que haré a continuación es dar clic derecho sobre este cable. Voy a seleccionar cableado en detalle. Selecciono el motor. Voy a referencias del fabricante. Y voy a agregar un Leroy LS180. Acepto los cambios. Se agregan automáticamente los circuitos. Ahora voy a agregar la bornera. En este caso, la bornera será una Schneider Electric. Acepto. Y bueno, estaré agregando justamente las borneras de mi componente. Serán cuatro. Y ahora voy a añadir una nueva manguera. En los filtros voy a seleccionar calibre de norma 4. Y voy a estar utilizando este cable. Entonces, voy a sus propiedades para ver cuántos cables tiene esta manguera. Observo que son justamente los que necesito. Son tres para conectar el motor y uno para la protección. Entonces, lo agrego. Acepto los cambios. Y ahora estaré conectando el motor con la bornera. Entonces, seleccionando las casillas correspondientes y dando clic en conectar, se estaría asociando la conexión. Voy a hacer lo mismo ahora para la bornera. Y de momento ya tengo mi cable junto con los elementos o las conexiones que voy a estar generando entre cada uno de los elementos. Ahora voy a pasar al esquema eléctrico. En el esquema eléctrico voy a agregar mi motor trifásico. Lo voy a agregar a mi esquema. Y lo voy a asociar al componente. Finalmente, estaría insertando las bornas. La orientación es esta. Selecciono nuevamente el componente. Y voy a dar clic en todas las bornas. Observemos que automáticamente Solidworks detectó lo que sería la conexión en el sinóptico de cableado. Y automáticamente va a estar modificando las propiedades en este esquema eléctrico. De tal manera que primero está agregando, en este caso, la numeración y el tipo de color que estaría utilizando el cable para conectar estos elementos. Finalmente, me voy a ir a Procesos. Dará clic en Numerar los nuevos cables. Para agregarle las etiquetas a los cables faltantes. Esto ha sido todo. Mi nombre es Eric. Espero este tema les haya quedado claro. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales y nuestra página de YouTube. En donde encontrarán más tips, videos y noticias de Solidworks. Nos vemos en el próximo SolidTip de SolidServicios. ¡Suscríbete al canal!